¡Agua para los pueblos, no para las mineras! Creo que el metal argentino nació de las clases bajas obreras con una resistencia justamente a la explotación. Como parte de esa historia social, el metal se hizo fuerte. En otros países ya lo hicieron, digamos, había un metal que reivindicaba sus culturas, como por ejemplo los países nórdicos. Como que esa escuela también se dio acá, de jóvenes que estaban en un territorio indígena, que se reconocen indígenas. Y a partir de eso, bueno, crear como un estilo de bandas de Jujuy, ¿no? Que rescatan la identidad. ¡Suscríbete al canal!